Diputados cuestionan las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda para combatir la evasión de impuestos. Los diputados cuestionan si el Ministerio de Hacienda tiene las atribuciones legales para ejecutar las nuevas medidas para combatir la evasión de impuestos. El Ejecutivo pretende retener el 10% de los salarios de las personas naturales y hasta un 25% de las ganancias de las empresas que estén en mora con el fisco para reducir la evasión del IVA y la renta. La medida también contempla retención de bienes, incautación de vehículos y congelar cuentas bancarias, algo en lo que también debería participar la Fiscalía y tribunales. Porque el Ministerio de Hacienda no tiene facultades legales para retener el salario ni para inmovilizar cuentas bancarias, porque esa facultad la ley solo se la da a un juez y el Ministerio de Hacienda no es un juez. Al paso sale este diputado del partido en gobierno, defendiendo la legalidad de lo impulsado por Hacienda. Recuerda que en el año 2015, entre IVA y renta, se evadieron 1.500 millones de dólares. Reconoce que poco se hace para perseguir a los grandes evasores, pero responsabiliza a los otros partidos políticos de no apoyar las iniciativas presentadas en la Asamblea, entre ellas incrementar sanciones y el castigo con cárcel. No hay votos para poderlo convertir en ley, es la reforma al código penal y al código procesal penal, en el sentido de que el incumplimiento de esas obligaciones tenga pena no solo pecuniaria, no solo una multa, sino que también cárcel. Es aquí donde también se cuestiona si el gobierno está haciendo todo lo posible para cobrar a los que evaden sus obligaciones. Un ejemplo es la evasión del IVA. Cuando tú ves que el cuarenta y tanto, 45, 47% del IVA no está ingresando al fisco, entonces ahí no se trata de una reforma de ley. Ahí se trata de la verificación administrativa que el fisco está obligada a realizar para evitar semejante evasión. Es decir, yo no soy el ministro de Hacienda, pero yo no me dejaría. Hacienda también se comprometió a combatir el contrabando de mercadería, a mejorar el sistema de cobros y a la actualización del sistema informático. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández.